Sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas de meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Justo debajo tenéis mi canal de Twitch, os aconsejo que os metáis en mi canal de Twitch, activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directos, ¿vale? Y ya de paso, los sorteos, para quien quiera participar, los hago allí. Los dos son gratuitos, así que seguirme esa información en la descripción y en Twitch. Dicho esto, vamos a ir con los 10 junglas, no os estoy obligando a jugar con nuestros campeones, pero sí que es verdad que estos campeones en la meta actual están bastante, bastante rotos. Gracias a, sobre todo, los nuevos ítems. Ya sabéis que con la aparición de los nuevos ítems, hay campeones que sobresalen en comparación con otros y por mucho. Bueno, vamos a empezar con el primer campeón, ¿vale? El primero que es Ekarin. ¿Por qué pongo Ekarin? Sinceramente, desde que sacaron la trinidad, la nueva trinidad, yo creo que Ekarin... Hostia puta, eh. Cuidado con él en jungla. Es un puto canteo. Pero ya no es solo por eso, sino, por ejemplo, la nueva danza de la muerte también le va muy bien. Son objetos que están bastante rotos junto con Ekarin. Con esto no os estoy diciendo que esta build sea la mejor y tal, ¿no? Solo os estoy diciendo que, al menos yo, la he probado y revienta. Que a lo mejor hay una build mejor, sí. Pero por el momento, se supone que esa es, si no, la mejor de la mejor es. Pero bueno, evidentemente luego te pides más ítem. Pero no vamos a hablar de los objetos del campeón, sino del campeón en sí. Además de que los objetos con los que va están muy rotos. Que ahora una guía de Ekarin, por cierto, porque me lo habéis pedido muchos. Al igual que Warwick, por ejemplo, los otros campeones que me lo habéis pedido muchos. Lo bueno de Ekarin es que para gankear es muy fácil, porque tienes que gankear desde... Vale, sí que es verdad que te ven, ¿vale? No es como Evelyn, que se hace invisible, o estos campeones, o como Twitch. Pero corre tanto el hijo de puta, ¿vale? Que aunque les vea así muchas veces, que te termina pillando. Y aún viéndole, o aún gastando el flash, tienes que tener mucho cuidado con cuándo lo gastas. Porque él con la ulti te puede meter luego el miedo. Además de que quieras que no pegue un salto de la hostia. Y puede saltar paredes también. Cosa muy buena para robar objetivos, por cierto. Luego diríamos que gracias a la ley me tengo un boost de la hostia. Tiene la Q para farmear la jungla súper rápido. La W para robar bastante vida. Digamos que es un campeón, bajo mi opinión, un poco aburrido. A mí me aburre. Sinceramente, Karen, me aburre. Por eso mucha gente me pide que juegue con él y no suelo jugarlo. Porque me aburre. Es como Warwick. Son campeones que me aburren, tío. Pero está muy roto. Sinceramente, está roto de cojones en meta actual. ¿Lo aconsejo? 100%. Le hago esa cosa como son. Así que si queréis jugar con un jungla así. Para meterte un turbo ahí de la hostia. Y correr a lo bestia. Pillaos al pony que está muy roto. Como segundo campeón, Fiddlesticks. Evidentemente en todos los parches suelo meter a Fiddlesticks. Y este, pues más de lo mismo. Está bastante roto, ¿vale? Por el hecho de que sí que es verdad que los... Por lo menos, bajo mi punto de vista, los AP junglas están un poco ahí, ahí. Pero Fiddlesticks sigue estando roto de cojones, tío. Además, con los nuevos ítems y demás se nota bastante. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que los APs están un poco medio jodidillos. Bajo mi opinión, al menos. O al menos, no sé. Me da esa sensación. Aún así siguen estando muy rotos. Quizás sufren un poco más en él. Y no lo sé. Dejadme en los comentarios, opinéis vosotros. Pero bueno, yendo con Fiddlesticks, está roto de cojones, ¿vale? El miedo que tiene, el silencio. Ya son dos CCs de la hostia. Una ulti que salta paredes y encima hace daño en área. En medio de una teamfight. Revientas. Robas objetivas saltando por las paredes. Porque al igual que la ulti de Karim también puede saltar a la pared. Lo bueno es que sigue haciendo efecto. Luego te tiras el Zomia. La ulti sigue haciendo efecto. Por lo que puedes incluso hacer un engage. Puedes comenzar una teamfight. Cosa que con el Karim también, que no lo he dicho. Pero con Fiddlesticks, lo bueno es que puedes comenzar el engage. Y sí que es verdad que aunque sea un campeón que no aguante. Y me diréis, guau, pero no aguanta una mierda. Para eso es todo el Zomias, ¿vale? Eso ya se suele hacer cuando se tiene el Zomias. O así un buen silencio en una teamfight. Y un buen miedo a alguien. Y a tomar por culo. Y rankear con él es súper fácil. Porque intentas rankear desde puntos muertos. Como se les dice. Donde creas o estés casi seguro que el objetivo no tiene ahí visión. Y entonces, como salta paredes. Gracias a esos rankeos te puedes sacar bastantes, bastantes kills. Así que os aconsejo a Fiddlesticks 100%. Además, para farmar el cabrón, aguanta que flipas. Vamos ahora con el tercero y muy divertido. Que es Kha'Zix. ¿Por qué meto a Kha'Zix? Con el nuevo Drac'tar es acojonante. Lo usé el otro día. Creo que quede 34. Así es un puto canteo. Es más, ese gameplay lo tengo que subir. Ah, se me va a coger la cam justo ahora, ¿no? Vale, ya. Es un puto canteo. Que de 20 y pico, 30 y pico a 4. Así fue un putísimo canteo. ¿Y por qué? Porque Fiddlesticks ahora está roto. Oye, Fiddlesticks diría también. Pero Kha'Zix está roto de cojones, ¿vale? Ya no es solo el hecho de que... Antes estaba roto. Que eso ya lo sabíamos. Pero es que ahora se nota un huevo por el tema del Drac'tar. Y eso de hacerte invisible. Ya no solo con la ulti, sino con el puto objeto ese. Es que es un putísimo canteo. Te haces una kill. ¡Pum! Te haces invisible. Vuelves a tener el salto siempre y cuando te hayas evolucionado a la E. Tienes luego las invisibilidades también de la ulti como tal. Es un canteo. Para asesinar es acojonante. Meto un burst de los mejores del juego. Ahora mismo en cuanto a asesinos. Se refiere al menos en jungla, 100%. Y pues eso. Para farmear está bastante bien. Tiene muchísimo sustain. La gente se cree que no tiene mucho sustain. Porque es asesino. Entonces aguanta bien en jungla. Sí, con la W aguanta muy bien. Roba vida. Con la W. Con la Q tiene muchísimo alcance. Con la E. ¡Fua! Eso de saltar paredes. Tío, es la hostia. Y eso de evolucionar la E y luego poder pegar más alto cuando asistes o haces kill. Es un canteo. Luego con la ulti te haces... Digamos que o a lo mejor aumentas tus X estadísticas. O bueno. Ya solo por la ulti ya soy en la invisibilidad. Ya solo por eso renda un huevo. Luego la pasiva para ayudarte a meterse burst cuando te haces invisible. Bueno, no visible más bien. Es acojonante. Es acojonante. Así que os aconsejo a Kha'Zix. Sinceramente de todos los asesinos que ahora en el juego en jungla al menos. Kha'Zix 100%. Es súper divertido, tío. Yo me lo paso pipa y es que te voy a enseñar a matar. Y es que da todo el gusto, tío. Te sientes el puto amo aún siendo un puto no. Da igual. Luego como cuarto champ he puesto a B. ¿Por qué he puesto a B? Es una campeona que ya de por sí estaba muy rota. Ahora con los nuevos objetos está más rota aún. Pero ya no solo eso. Sino que es una campeona que es súper fácil de usar. Yo creo que es de la jungla más fácil. Junto con Rammus, quizá. Y Warwick. Son campeones que son súper sencillos de usar, tío. Y ahí está B, ¿vale? La Q tiene bastante rango. Salta paredes. Como TD te eleva un poquito, ¿no? Te mete encima. Te mete una marca. De lo de la pasiva. Bueno, de lo de la W. Luego te mete. Te baja muy rápido la armadura. Consigue mucha velocidad. El ataque. Gracias a la vez. Puedes hacer cancelación de animación. Y hacer daño en área. Cosa que se nota mucho. Y luego la ulti es bestial. Porque la ulti es casi imparable. ¿Vale? Una vez tiras la ulti. Vas a por el objetivo al que se la has tirado. Tiene bastante rango. Y por muchos que estén en medio. Da igual. Los alejas. Pum, pum. Los vas empujando. Y le tiras para la ira al otro. Pum. Y le estampas contra el suelo. Y tiene mucho gusto. Sinceramente. Para farmear la jungla. Está muy bien. Porque las dos son daño en área. Y se nota muchísimo. A la hora de hacer tus picuchillos. Por ejemplo. Te los haces muchísimo más. Fue dar rápido. Luego. Para hacerse objetivos. Como os he dicho. Tiene mucho daño el campeón como tal. Así que os aconsejo a Bin. A Bin. 100%. ¿Vale? Además. Grankear con ella es súper fácil. Es súper fácil. Luego vamos con el quinto campeón. Que yo lo he puesto más que nada. Pero por. Las dos formas que tiene. Que es Kain. ¿Vale? Porque. Porque he añadido a Kain. Digamos que. Me gusta mucho Kain. Además de que está roto. Y esa mierda. ¿Vale? Me gusta eso. De que puedas usarlo bien tanque. O bien asesino. ¿Vale? Porque. Evidentemente. Tú tienes que. Pillarte un campeón. Dependiendo de tu equipo. Y del equipo enemigo. Si en tu equipo necesitan un tanque. Un asesino. Pues. Kain es perfecto. Porque. Que no tenéis tanques. Te haces el Kain rojo. Que. Tenéis muchos tanques. Y no tenéis casi daño. Te haces el Kain azul. Quieras que no. Luego también depende del equipo enemigo. Si tenéis muchos tanques. O si son todos muy squishy. O tal. Pues. Depende también de lo que quieras. Pero está. El Kain de mucho daño y tal. O el Kain de mucho aguante. O y mucho CC también. Uy. El Kain azul ya se veis. Que es el del daño y tal. Y también la velocidad. Porque corre un huevo. Hijo de puta. Y el rojo es el de mazo de CC. El de se cura un huevo. Y el de nunca muere. ¿Vale? El tanquecito. Que encima luego mete también mucho. Y se cura un huevo con las habilidades. Pero bueno. Dicho esto. Farmea muy bien. Tiene dos habilidades en área. Cosa que ayuda mucho a la hora de. En una teamfight. O a la hora de farmear en la línea. O en línea. O en jungla. O lo que sea. Farmea bastante rápido. Gracias a las dos habilidades. Y digamos que. Lo de la. Sí que es verdad que. Hasta que no evoluciona el campeón. Hasta que no se convierte en el rojo. En el azul. Es un poco mierda. Bajo mi opinión. Sinceramente. Kain hasta que no se convierte en uno o en otro. Para mí desvaría bien un poco. Pero una vez se convierte. Se me ha vuelto a congelar la cama. Lo que hago es. La pongo en negro. Y luego la vuelvo a. No sé por qué se me congela a veces tío. No sé si es por el tema de la luz. Porque es todo blanco detrás. No sé tío. Ni puta idea. Ni idea. Quien sepa de camps. Que me diga que puede llegar a ser. Pero bueno. Esto es un indicio de que la camp. Se puede terminar jodiendo en breves. Y espero que no. Porque me costó bastante. En su momento. Y la compra hace unos meses. Así que antes de la cuarentena. Va. Hace ya muchos meses. Pero. Bueno. Total. Kain está muy roto. Vale. Y es lo que os he dicho. Vale. Al ser los dos game. Puedes optar por uno o por otro. Digamos que. Tiene mucha versatilidad. El campeón. Como tal. Bueno. Luego vamos con el sexto campeón. Vale. Que evidentemente es. Graves. Es el típico tirador. Que no es un tirador como tal. A ver. Es tirador. Pero no es el típico ADC. Pero que en jungla es bestial. Además. Ese campeón. Yo creo que está hecho para la puta jungla. Porque lo llevas a cualquier otra puta línea. Y no renta una mierda. Yo lo he probado en top. Lo he probado a mí. Lo he probado de ADC. Para hacer la gracia. Pero no. Puedes hacer. A ver que. Se puede jugar. Es como si te digo. Corki ADC. Por jugar se puede jugar. Que sea bueno. Ya no. Ya es otra movida. Corki ADC. Pues Graves. Jungla. 100%. Daño en área. Empuja a los bichos. A los monstruos. Por eso mismo. Si sabes. Quitar muy bien. Si sabes muy bien. Dar básicos. Y moverte a la par. En plan. Das un básico y te mueves. Das un básico y te mueves. Y usas bien. El tema de la carga del arma. Junto con la E. Que te da otra carga. Además. Digamos que aguantas mucho en jungla. Y no te hacen tanto daño. Además. Hace mucho gusto el cabrón. Eso de que sea tirador. Parece una tontería. Pero le da cierta distancia. Y entonces. A la hora de rankear. Es muy fácil rankear con Graves. Tiene mucha visión. Y sobre todo. Una de las mejores habilidades del juego. Que la gente subestima. La W. La puta pantallita. Esa de humo. Que pega en el suelo. Que pone en el suelo. Toca las pelotas. Eso de dejarle sin visión al enemigo. Como le des. Oh. A mi cuando me la tiran. Es como me quedaron en el puto Graves. Porque luego. Te sales del W. Y ha pasado de todo. Te has perdido todo. O te han reventado el culo en 0. Y no sabes como. Yo creo que esa habilidad. Está en serio. Yo creo que es de infravalorada tío. Pero bueno. Es W. Es bestial. Luego la ulti. Que tiene mucho rango. Hace daño en área. Luego el campeón como tal. Todas. Casi todas sus habilidades. Hacen daño en área. Luego en la pasiva. Consiguiendo armadura. Está bastante roto. Sinceramente. Si queréis el típico tirador. Y cambiar un poco. Si estáis acostumbrados a jugar. Con el típico jungla. Cuerpo a cuerpo. Amelé. Tal. Como suele ser la mayoría. Nada. Pero es un puto Graves. Tío. Que es tirador. Que es un poco fuera de lo normal. ¿No? Como junto con Twitch y eso. Y es bastante divertido. Así que. Hacenme casi está muy roto. Así que. Como séptimo campeón. Evidentemente. He añadido a Rammus tío. Como no tío. El puto Rammus. Yo creo que es de todos los campeones que digo. Bueno. Hay uno más fácil. Pero. Es de los campeones más fáciles. Rueda un huevo. Corre un huevo. Como pillas al enemigo. Le pillas. Y duela 2.5 segundos al final. El taunt este. Y es acojonante. ¿Vale? Aguantas un huevo. Los ataques que te dan. Digamos que te vuelves parte de ese daño. Junto con encima un ítem que se suele pillar con él. Que está más rota aún. La ulti sí que es verdad. Que es la. Yo creo que es useless. La R de Rammus. Me pasa una puta mierda. Ahora la gente me puede decir. Pues yo con eso tiro torretas. Porque también hace daño a las torretas. Con eso puso líneas. Con eso. Guau. Saco más de daño. A mí sinceramente. Yo lo he probado ya. Contra. Contra campeones enemigos. Contra torretas. Para puchar oleadas. Para hacerse objetivos. Me pasa una puta mierda. La R de Rammus. No sé vosotros. El campeón es la hostia. La R es una mierda. Bajo mi opinión. No sé qué opináis. Dejadme en los comentarios qué opináis. Pero bajo mi opinión es puta mierda. Total. Que el campeón en sí es. Con lo de la rueda súper rápido. Mete una especie. Digamos que te da. Te empuja. Es una especie de CC. Encima te ralentiza. Luego tiene la E. Que como te pille ya. Entonces. Digamos que obligas al enemigo a atarcarte. Y ya con la W. Pues le empiezas a hacer bastante daño. Y con los básicos. Pues más de lo mismo. Te hace una tontería. Pero es un campeón con muchísimo CC. Muchísima velocidad de movimiento. Y llega un momento en el que es que corre. Que flipas tío. Y me encanta el combo de Yumi. Con Rammus. Bestia. Pero bueno. Vamos a ir con el octavo campeón. Vale. Que si no la guía se alabra mucho. Y es Evelynn. Siempre que hablo de Evelynn. Hablo de. Imaginaos un jungla que se hace invisible. Y hasta es Evelynn. Vale. Sí que es verdad que hasta el nivel 6. No se hace invisible. Por lo que a lo mejor en early game. Tienes que tener un poquito de cuidado. Con el counter jungle. Porque he visto muchas Evelyns. Que se confían mucho. Y sinceramente. Puede llegar a ser fácil. Counterable. ¿No? En early game. Luego ya cuando. Joder. Otra vez se me congela. Que huele la puta de oro. Tío. Vale. Ahí. Ya. Vale. Perfecto. No se porque se me congela. Pero bueno. Al menos ya es el truco perfecto. Es quitar la can durante un segundo. Volverla a poner. Y ya funciona. Así que. La haré siempre que se me congele. Evelynn es de amorrota. ¿Por qué? Gank invisible. Sí que es verdad que hasta el nivel 6. No lo tiene. Cuando tiene un nivel 6. Gank invisible. Es la hostia. En plan como invisible. Sí que es verdad que tiene cierto rango. Si te acerca mucho al enemigo. Pues te ve. Pero si no. Pues coño. Te posicionas. Y de puta madre. Pues está tan rota. Luego encima tiene mucho burst. Te puede enamorar. Si te enamora. Encima te mete un taunt. Es como una especie de Rammus. Y encima a distancia. Porque si le das con la Q. Por ejemplo. Pues como es el látigo. Como le dejo en el látigo. Le enamoras. Si es así. Es muy sádica. Luego tenemos el tema de la R. Que es un daño en área. Que encima salta paredes. Para robar objetivos. Yo muchas veces utilizo el daño de la propia R. Más el smite. Para escaparme. Robar el objetivo. Con el smite. Más el daño de la R. Y encima. Irme ahí. De patitas. En plan. Sacándoles así el dedo. Sinceramente. Es la hostia Evelyn. Sí que es verdad. Que es AP. Así que. Pues lo típico. Si en tu equipo no hay mucho AP. Pídate. Si hay mucho AP. Pues pídate de un campeón AD. Pero bueno. Evelyn sinceramente. Yo creo que es de los campeones. De los mejores junglas que hay. Sí que es verdad. Que os aconsejo a Evelyn. Mucha gente dice. Pero a la hora de farmear en jungla. Y eso. Yo creo que mucha gente. Tiene que aprender un poco a jugar. Tiene que jugar más con Evelyn. Porque he visto mucha gente. De farmear muy a melee. O muy. No se sabe mover con Evelyn. Vale. A la hora de farmear. Y a la hora de gankear. Gankear de manera. No tan. Como se debería. Falla muchos corazones. Tira más la Q. Falla la Q. Incluso el látigo. Después del látigo. Son las púas. Pero si fallas el látigo. Quieres que no pierdes bastante daño. Luego la E. Pero aún así. No deja de ser un campeón. Lo ven bastante fácil. Además es perfecto para divear. Que por cierto. No lo dije. Pero. Eikarim. Fiddlesticks. Kha'Zix. Vi. Incluso. Graves. Bueno. Graves no. Kane. Son dos campeones perfectos para divear. Bueno. Graves tiene luego la ulti. Que te encha para atrás. Así que quieras que no. Pero es muy buena para divear. Divear que es. Entra abajo torre. Para matar al enemigo. Y Evelyn. En esto es la hostia. Con la ulti esa que tiene. Hace así. Zoom. Y se va hacia atrás. Y a tomar por culo. Porque encima se hace interjetear. Cuando la usa. Así que encima se va hacia atrás. Por lo que es perfecta para eso. Para divear y demás. Y robar objetivos. Como noveno campeón. He elegido a Maestro Yi. Joga Ope. Como has elegido a Maestro Yi. Tal. Nada. Es coña. Todos sabíais que iba a estar Maestro Yi. Y si no estaba Maestro Yi. Era raro. Es Maestro Yi. ¿Qué queréis que os diga tío? Con la mi puta build. Esta de la furia Guinso. El item. Este es que es un puto canteo. Ya hice la guía hace poco. Por cierto. Tenéis la guía de Yi. Que la subí hace poco. Porque me la pedí a la gente. Es un canteo. Venga a ver. Es un canteo. No hay mucho más que decir. Porque. Llega un momento. En el que con el mata kraken. Cada tres ataques. Tienes uno. Un daño de la hostia. Cada cuatro básicos de la pasiva. Tienes un doble básico. Cada tres. Otros tres ataques. Tienes más daño. Con la furia Guinso. Era no la otra. ¿Vean ingenio? No sé. No me acuerdo. Llega la furia Guinso. Junto con eso. Y el conquistador y tal. Es que te haces una puta máquina matar. He probado a este. Con el kraken. Y con el rey. Y está bastante chulo. Además con el nuevo rey arruinado. Está muy roto. Aún así. Bueno. Hay otra build. Que tengo que probar. En un gameplay. Con maestra Yi. Que promete bastante. Tengo que probarla. Así que. Pero. ¿Qué pasa con Yi? Farmea muy bien. Y cuando llegas a mid game. Como hayas farmeado bien. O te hayas llevado alguna skill. Con dos ítems. Que tengas ya. Puedes divear. Puedes. Te sueles hacer interjetables. Asteem fight. Que esa Q renta un huevo. Para hacerte objetivos. Está bastante bien. Luego aguanta mucho. Con el tema de W. Por eso mismo. Incluso puedes llegar a divear. Mejor aún. Ya no solo por el. Por la Q. Con los minions. Para hacerte interjetable o tal. Sino por la propia W. Eso de mitigar un 70. Por de daño. O. No sé si era 60. 70. Que eso de un 70. Es un canter. Sinceramente. Además encima se va curando. Se pone a canalizar. Se va curando. Y encima aguanta un huevo. Está muy roto. Es G. Y como G es G. Pues G. Y entonces. Como último campeón. Sinceramente. Estaba pensando. En poner otro campeón. Pero al final. He optado por Nuno. Sinceramente. El nuevo Nuno. A ver. El más que el nuevo Nuno. Nuno sigue estando igual. Ya roto que antes. Tampoco es que haya cambiado mucho. Pero digamos que es un campeón. Muy completo. Y muy fácil. Digamos que el daño lo tiene. El CC lo tiene a lo bestia. Tiene un CC bestial. Encima. Uy. Coño. Se me ha vuelto. Ahí. Creo que. Acá va bien. No. No. Cago en la puta. Vale. Ahora sí. Vale. Gracias. Que amo. Gracias. Pues eso. Nuno digamos que es un campeón muy completo. Tiene muchísimo sustain. ¿Vale? Por el tema de la mordedura. Esa mierda y tal. Que luego termina haciendo más daño. Que el smite. Que es lo gracioso. Por eso mismo está tan roto. Porque luego tienes doble smite. Y entonces para robar objetivos. Super easy. Tío. Es más. Si eres Nuno. Y te roban un objetivo. Es que eres un mierda con Nuno. No hay más. ¿Vale? Eso le suele pasar. A mí a veces me han robado algún objetivo con Nuno. Y es para hostiarme. Pero no suele pasar. No suele darse el caso. Porque es que Nuno al final tiene la Q. Que termina quitando. No sé si son 1200 de vida. Así que termina quitando más que el propio smite. Por lo que llega un momento. En el que haces smite Q. Pum. O Q smite rápidamente. Y le metes 2000 y pico de daño. En 0. Y es muy complicado que te roben eso. A no ser que yo que sé. Que morde y te mete a la ulti. Y te mete a su mundillo. Y ataba por culo. Si. No es muy complicado. Luego digamos que tiene muchísimo CC. Tiene el. Para empezar la ulti es Anaria. Que tiene. Que ralentiza a todos. Y que cuanto más daño. Cuanto más se prolongue. Más daño termina haciendo. Luego eclosiona y tal. Sinceramente está bastante bien. Ralentiza un huevo. Hace bastante daño. Y en medio de una teamfight. Como hagas es un buen engage. Y te metes en medio de todo el mejunje. Usas una vuelta. Una buena ulti de Nuno. Y jodes muchísimo. Incluso aunque te la corten. Ya esa ralentización. Ese daño. Ahí está al menos. No porque si que es verdad. Que cuanto más dura. Más daño. Pero bueno. Eso suena muy mal. Pero cuanto más duración. Tiene la R. Vale más daño. Eso suena como el cuti. Momento épico del vídeo. Vale pues. Lo dicho. Vale luego a la hora de gankear. Con el tema de la bola. Corre súper rápido. Es muy fácil llegar al enemigo. Entrar en línea. Es súper fácil. Y encima es divertido. Se está jugueteando con la bola y tal. Porque claro. Si te choca con la pared. Se jode la bola. Sinceramente. Me parece un campeón muy divertido. Os aconsejo a Nunu. Sí. Sí que es verdad. Que bajo mi opinión. Cuando ya los uso 3 o 4 veces. Te aburre. A mí al menos me aburre. Pero está bastante roto. Y con los nuevos ítems. Hay que probarlo. Hacerme caso. Con esto. Bueno. Tampoco quiero alargar mucho la guía. Y va al plano un poco más de Nunu. Pero bueno. Ya llevamos 20 minutos. Así que nada chicos. Tuve un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya rentado. Ya sabéis que tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Os aconsejo que me sigáis. Que activéis la campanita para recibir notificaciones. De cuando hago un directo. Y ya sabéis que los dos sorteos los hago allí. Todos los sorteos gratuitos los hago en Twitch. Así que si queréis participar. Pues me tenéis que ver en Twitch. Ni más ni menos. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.